Un donativo de 530 pesos y tu artista ahorita está en la página... Parece ser que lo que tenía planeado Juan Osorio no le salió del todo bien. Ahora, después de defender a Libia Brito, están pidiendo que Juan Osorio se vaya con ella para siempre vivir a Cuba. Entérate aquí cómo este productor trató de defender a esta actriz. Y quédate al final del video para que veas cómo Libia Brito está tratando de enmendar las cosas, cobrando por su perdón. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En un principio la actriz Libia Brito era una de las consentidas de la pantalla chica. Sin embargo, el escándalo en el que se metió podría haber terminado con su carrera definitivamente. Después de este tremendo escándalo en el cual Libia Brito arremetió físicamente en contra de un fotógrafo, medios aseguraban que Juan Osorio ya no la quería como protagonista de su próximo proyecto en la pantalla chica. Cosa que Juan Osorio desmintió completamente, pero no le salió del todo bien. Acerca de este proyecto, Juan Osorio mencionó. La novela se llama ¿Qué pasa con mi familia? Y es muy bonita, porque tiene que ver con todo lo que acabamos de pasar, con este padecimiento. Y te puedo platicar acerca de personas que van a participar. Dos de mis actores que quiero mucho es la señora Diana Bracho. También estará el señor Rafael Inclán y posiblemente Libia Brito. Después de que dio esta declaración, los medios de comunicación le estuvieron preguntando acerca de la actitud que había tenido Libia Brito en cuanto al escándalo que protagonizó. Acerca de esto, Juan Osorio mencionó. Yo creo que hay que tener las versiones de ambos. Yo no puedo tomar partido. Simplemente creo en el talento y la capacidad de ella. Y pues obviamente para mi personaje le iría muy bien. No sé si de aquí a que empiece a grabar, todo vaya de acuerdo y los tiempos coincidan. Ok, hasta este momento las personas pues sí estaban un poco molestas. Ya que muchas personas aseguran que hay miles, millones de actrices con una mejor actitud que Libia. Y que precisamente ahorita, si ella participa en esta producción, le daría muy mala imagen. Esto no se trata únicamente del talento, sino de la vida de la actriz que estaría detrás del personaje a la cual le daría vida. Pero ahora sí, lo que de plano hizo enfurecer a muchísima gente fue lo siguiente. Juan Osorio continuó con su entrevista diciendo. Yo creo que el pueblo mexicano sabe perdonar. Y ella ofreció una disculpa muy sentida. Lo único que necesitamos es que no se repitan los errores. Y yo creo que si ella tiene la humildad de regresar a esta carrera, así como de respetarla de tal manera que ofreció una disculpa, puede rezar si los daños con este joven fotógrafo, que no tiene ninguna responsabilidad. Y déjame decirte que sí es cierto, los periodistas hacen su chamba. Pero también es cierto que a veces los actores no tienen la tolerancia. O sea, a ver, espera. ¿Estás hablando por todo el pueblo mexicano, asegurando que sabemos perdonar? ¿Cuando están arremetiendo en contra de uno de los nuestros? ¿De verdad lo único que se necesita nada más es no volver a repetir esos errores? ¿En serio fue una disculpa muy sentida? Son precisamente todas estas preguntas las cuales se han hecho miles y miles de mexicanos, los cuales aseguran que Juan Osorio no tiene ni voz ni voto para hablar acerca de esta situación. Es por eso que le están pidiendo que si de plano él está tan de acuerdo con Libia Brito, pues que ambos se regresen a Cuba a vivir juntos. No hombre, aguas con que le hagas daño al pueblo mexicano. Bueno, definitivamente en redes sociales no te la acabas. Por otro lado, aunque Libia Brito ofreció una disculpa, la mala fama la persigue. Y yo creo que la va a perseguir hasta el fin de su carrera. ¡Ay, porque déjame te platico! No solamente Libia Brito fue acusada de arremeter en contra del fotógrafo. Uno de los huéspedes también la acusa de haberle arrebatado el celular. Esto porque el huésped estaba grabando. ¿Cuándo sucedió todo este altercado? Y esto no solamente fue una de te lo arrebato, porfa, no me estés tomando fotos. No, Libia se lo quitó por completo. Y tras recuperar su teléfono, este testigo aseguró que la actriz se encontraba muy alterada. Y fue precisamente el momento en el cual Libia Brito gritó que estaba harta de los mexicanos. Esto es algo que Libia Brito va a traer cargando en la espalda durante mucho tiempo. Ahora es en estos momentos que Libia Brito está tratando de limpiar su imagen con los mexicanos. Asegurando que en primera ella jamás dijo que estaba harta de los mexicanos. Ya que ella amaba al país. Ella era mexicana y que casi casi traía el nopal tatuado en la frente. Y es por eso que Libia está tratando de llegar a los sentimientos de las personas. Uniéndose a diferentes causas. Supuestamente esta actriz está apoyando a un refugio de perros callejeros. Y pidió a sus colaboradores un donativo a cambio de un saludo de ella. Sí, así como me escuchaste. Si tú le das a esta asociación 530 pesos, puedes tener un saludo de la famosísima y muy querida Libia Brito. Obviamente este dinero va destinado al refugio. Aquí lo mejor de todo esto es que no solo está Libia Brito. Si apoyas a esta causa, puedes tener mejor el saludo de otro artista. Hola, hola chicos. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya hicimos el en vivo desde arroba tu artista te saluda. Y ahorita estamos aquí con la señora Silvia otra vez nuevamente. Voy a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Ok, para explicarles lo que estamos haciendo con este Instagram que se llama tu artista te saluda. Es un donativo de 530 pesos. Y tu artista ahorita en la página está José Ron, está Mauricio Aspe, está Tania Lizardo y estoy yo. En esta página ellos personalmente, o sea nosotros, les mandamos un saludo con muchísimo cariño a quienes ustedes quieran. Y es un saludo con causa. Es un saludo con esta causa. Se los voy a mostrar ahorita. Ella es la señora Silvia. Hola señora Silvia, salude. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por unirte a esta causa. Muchas personas la empezaron a criticar, diciéndole que tenía la cara más forzada que nunca. Y que de hecho se veía molesta de hacer esto. Y que no lo estaba haciendo de corazón. Así como sus disculpas. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que definitivamente el libre abrito se tenga que ir de México? Y que de paso se lleve a Juan Osorio. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.